Muchísimas gracias Viviana. Mientras, el presidente del PLD, Leonel Fernández, declaró este lunes que es un exceso pedir el reconteo de todos los votos para todas las candidaturas, en todas las mesas y en todos los colegios electorales que operaron en la República Dominicana en las recientes elecciones del 15 de mayo. Indicó que se trata a todas luces de un propósito maligno que procura generar la impresión de una supuesta crisis postelectoral que no existe. Fernández, quien fuera presidente de la República en tres oportunidades, emite estos criterios en un artículo titulado El Triunfo del PLD, que escribe este lunes a la prensa matutina en el que sostiene, entre otras cosas, que en definitiva, contado de cualquier manera, de manera manual o electrónica, por la voluntad del pueblo, aquí ocurrió lo que se sabía de anticipación. A nivel presidencial, congresual y municipal, ganó el Partido de la Liberación Dominicana.